Y en Israel el primer ministro Benjamín Netanyahu y ministros de su gabinete fueron abuchados hoy en la ceremonia del Día de los Caídos. Al jefe de gobierno le gritaron criminal y al ministro de defensa Joab Galant le pidieron que renuncie. Estos manifestantes acusan al gobierno de Israel de no asumir su responsabilidad en las fallas de seguridad que permitieron el ataque de Hamas del 7 de octubre que desencadenó la guerra en Gaza. También exigen acciones para la liberación de los más de 130 rehenes que aún están retenidos en territorio palestino.